No tienen piedad de nada, lo único que tienen es rebeldía, no tienen deseo de estudiar, de prepararse, porque si así fuera, estuvieran dentro de sus aulas, menos estar en la calle gritando y poniendo en un descontrol a la ciudad completa. Son todo menos estudiantes, acusaron pobladores del ejido Plan de Ayala de Tuxtra Gutiérrez, Chiapas, que exigen la reubicación de la escuela normal rural Mactumatza. Nosotros ahorita estábamos, desde el año pasado, que se hizo un planteamiento hacia las autoridades estatales, tuvimos ciertos acercamientos con ellos, pero jamás nos dieron la cara, porque ante los ojos de la ley hay igualdad de derechos, por lo tanto ellos tienen el derecho de manifestarse, pero también deben de respetar el derecho de terceros como somos nosotros, los ciudadanos de Plan de Ayala. Los ciudadanos protestaron porque aseguran que han sido afectados desde hace muchos años por los normalistas. Ahora pedirán la intervención del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Están exhibidos ellos en un planteamiento que tuvieron, que ellos exigían peticiones caprichos, sabiendo que el gobierno estatal y federal les da los 97 millones de pesos, que cada estudiante tiene una mensualidad de 14 mil pesos. Para que se haga una consulta ciudadana, y por favor, ahí sí, nosotros necesitaríamos del apoyo de toda la ciudadanía para que esta consulta ciudadana se haga, y nos piden esto, nos piden, el EMPC nos pide esta hoja, en la cual es del electorado que tenemos, nos piden más o menos un 1%, y estamos hablando de recabar como 6 mil firmas, proceso legal para la reubicación de la escuela. Con imágenes de Christopher Cantor, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas. Porque lo único que queremos es que se la lleven de aquí a esta institución. Lástima porque es una institución formadora, queremos que la reubiquen de acá, ya no la queremos. Esta institución es muy lamentable porque es una escuela formadora de docentes, no formadora de delincuentes como lo son hoy día. La camioneta, la camioneta, la camioneta, la camioneta.